... Droppin' the dope on the stage In Italy Got too far I was the D on me Drive the top When it's cold But you feel the heat Be real with me Keep it on Just be real with me Eat it up like it's a feast They say the dope won't flee I get that, I get that, I get your back Take it back Has the credit they have Stop comparing and I'm making me laugh Need to rehab I'm addicted to cash Convertible walk, convertible talk My dope got a protocol Look at it how Scra-scra-scra-scra En el chua de pot González y el centro, el cabezazo, la pelota queda en el palo, gol, gol, lo paso. Una gran ejecución de Renato González, un gran pivoteo ahí de Opaso y Lequea también servía después del golpe en el poste derecho de Pablo Garcés y Lequea para poder hacer el gol en uno a uno en el empate. Opción a través del juego a Erios para Puerto Montt. Da un ahí al centro, balón elevado, bombeado, arriba troncoso, atención, le queda la pelota, paso, gol, gol. El pivoteo bastante bueno y ya está ahí un ubicado paso para poder cumplir con el uno a cero para Deportes Puerto Montt y si no me equivoco, uno de sus primeros goles de este campeonato. Nada que hacer, nueve. Para Guanta Sosa, Cristopher Barrera, a medias Esteban Flores, balón ahora para Gustavo Guerreño. Qué bien, qué bien Opaso, inteligente. No merece, es el pelotazo largo y atención, que en esta réplica buscará ampliar las diferencias Lanaro. Parada en el fondo, conjunto de Puerto Montt. Lujo roja. Campo rival, sigue Opaso. Todos atacando a Fernández Pial, acá está al centro el cabezazo de Arnaldo Castillo. Se va junto al palo, ataque directo del velero, buscaba sorprender a Diego López. El retorno de Ignacio Alemo, hoy en Uruguay, hoy en Unión Española. Y cuidado la pelota profunda que va buscando Aguilera. Atento, muy bien Opaso, cuando amenazaba el conjunto de Coquimbo Unido. La policía que hacía sonar el silbato. Rosales. Balón abierto y atención, que viene a la carga. Unión San Felipe por el centro, espera, Bavillano. Pero muy bien a Bello. Toda una leyenda, Cone, es la camiseta de los otros. Buscaba Melipilla. Solvente desde el fondo estuvo Diego Paso. Ayala. López y Opaso. El centro de Opaso, arriba, Gauna. Que brincó. Ha sido constante porque ha buscado con balones largos, cruzados. Opaso. Lucas a la mitad del terreno, Opaso. Cambio de sector. Los protagonistas de aquel cabezazo de Ábalos que detuvo bien Claudio González. Llegamos a la hora de partido, Leo Burguenio. Hay algún jugador que está ahí, Amado. Se acomoda, Taiba. Este Taiba, listo para fusilar, listo para el tercero. Le impedió Diego Paso. Y ya sale de puertas, Puerto Montt, quien abandonó en el local. Bonza Sosa aguanta la marca de Opaso. Le va a quedar a Brian Leiva, mano a mano están. Viene Leiva, sigue Leiva. Centro, rebote, marca de Opaso. Tendremos lanzamiento de esquina para Melipilla otra vez. Diego Paso, jugando de puertas, Puerto Montt, esperando en una línea marcada para que no pueda pasar de puertas, Puerto Montt. Y ahora domina el balón con Opaso. El ataque directo. Este lleva la número nueve en la espalda. Ataca el elinco de Fernández Viala. Acá está el centro, se la baja de Pichu. Opaso para Cláudio. Dejando el balón, el autor del gol, Opaso, Brandschult. Rodrigo Dolivera, la bajura. Eso para que control otra vez Guerreño, solo contra el mundo. Siempre el paraguayo, se las ingenias y atiene al frente a Diego Paso. Guerreño, la celinda. Guerreño. Bravo Paso. ¡Gracias! 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 Chances! Watch me roll the dice, like Life ain't always what it seem, I can tell you best I swear life is like a dream, I can't tell what's next Got the Henny in my hand, I ain't feeling stressed And you can't kill my fucking vibe Bitch, I'm feeling blessed I'm feeling blessed I'm feeling blessed You can't kill my fucking vibe Bitch, I'm feeling blessed I'm feeling blessed I'm feeling blessed You can't kill my fucking vibe Bitch, I'm feeling blessed I'm feeling blessed I'm feeling blessed Motherfuckers tryna drag me down Tell them to give it a rest Give it a rest I swear I've been living the best I'm out in LA like every day If we talking about fucks, I've been giving it less Your bitch might just come through on a Monday She ain't got a car, so she Uber and a Hyundai Swear she used to play me, do I have her someday She on her knees preaching like she do up on a Sunday Wax that shit like a brand new surfboard This wasn't giving, swear to God I had to work for it Crypt two miles from the alley was signed But a crib in Calabash is what I'm working towards Like damn, hold them Shit, young AZ been going ham I swear to Jesus you better believe it My bars are so hot that I'm roasting, man 21 now but I still got time Labels wanna sign cause I'm skilled with the rhymes Headed for the Forbes, all the bills is mine And I rubbed at East Coast until I die like Life ain't always what it seem I can tell you best I swear life is like the dream I can't tell what's next Got the Henny in my hand, I ain't feeling stressed And you can't kill my fucking vibe, bitch I'm feeling blessed I'm feeling blessed I'm feeling blessed I'm feeling blessed You can't kill my fucking vibe, bitch I'm feeling blessed 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 You can't kill my fucking vibe, bitch I'm feeling blessed ¡Suscríbete al canal!